El sao palmetto es una planta que crece en Norteamérica y que debido a los compuestos bioactivos que tiene hoy en día la encontramos como suplemento. Entre sus beneficios encontramos en primer lugar que favorece la eliminación de líquidos siempre y cuando haya un correcto estado de hidratación. En segundo lugar reduce la hiperplasia benigna de próstata y también sus consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al aumentar la próstata se ejerce una mayor presión contra la vejiga y por tanto se produce incontinencia urinaria. Por tanto al reducir el agrandamiento de ésta también se reducen sus síntomas. En tercer lugar se ha visto que puede mejorar un desequilibrio en hormonas androgénicas pero en este caso es muy importante valorar cuál es la raíz del problema. En cuarto lugar evita la fatiga y el cansancio. Se ha visto también útil en el manejo de ciertas enfermedades infecciosas de origen respiratorio mejorando la tos y reduciendo el dolor de garganta. Por último normaliza niveles de dihidroxitestosterona una hormona implicada en la caída del cabello por lo que puede frenar la alopecia precoz. Y para finalizar en relación al suplemento se consume en dosis de 800 miligramos divididos en dos tomas diarias.